Un grupo de especialistas, entre quienes destacan la ministra de Trabajo y el titular de Economía, está analizando en la Secretaría General de la Presidencia la normativa para evaluar las implicaciones de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, aprobada la semana pasada por el Congreso de la República. Hans Heeman, portavoz de la Presidencia, indicó que el resultado de la evaluación lo presentará el mandatario Jimmy Morales para que él haga sus observaciones y en 15 días pueda pronunciarse respecto del tema, es decir, si veta o da su beneplácito a la norma. Estamos regresando y se está planificando este análisis y esta presentación para finales de esta semana, por lo tanto, la próxima semana ya creeríamos tener una respuesta de parte del Ejecutivo en cuanto a esta decisión de legislativo en este tema en particular. Reforzó Leticia Teleguario, titular de la cartera laboral. El jueves, el Congreso aprobó el Decreto 19-2016, que beneficia con exoneraciones fiscales por un lapso de 10 años a las empresas textiles y del régimen de zonas francas, así como los centros de llamada. Rubén Morales, ministro de Economía, aseguró que la semana pasada se reunió con una empresa de Contact Center que está interesada en invertir en Guatemala e iniciar operaciones, luego de la aprobación de la ley. Tenemos muchas esperanzas de que vayan generando nuevas inversiones e igualmente generación de empleo. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.